Ahora un model especial de Montblanc 90 años de Meisterstück. Vamos a comparar tres diferentes modelos de este 146, el modelo 90 años y dos modelos de los años 80. Este modelo existe del año 1949, por eso sigue un pequeño video de Thomas Motskinson donde él enseña el modelo de los años 20. Este modelo es del año, este tipo, este diseño es del año 1949, del año 1924. Montblanc tiene sus series de Meisterstück, obra del maestro, el modelo de los años 30 y hasta el 49 fue este tipo, este es un modelo 134. Por eso, importante, el nombre Meisterstück tiene este 90 años, el modelo en este tipo, típico forma, existe del año 1949. Here we can see three different Montblancs from different times, we have two Montblanc 146 from the 80s and we have a new model, the 19th anniversary model and we are going to take a closer look at all of them. Es es un 35 Meisterstück aus dem Ende der 20er Jahre, an sich schon ein sehr besonderer Füller, hier sind zwei große Besonderheiten dran, einmal ist es der originale Schlangenclip, bei Sammlern sehr, sehr gesucht. The main difference in the different models is that on a pen from the 80s we don't have a serial number. Let's take a look at Montblanc 146 from the early 80s, this one says Montblanc number 146. We take a look at the pen from the mid 80s, it says Meisterstück 146 and we take a look at the 19th anniversary model and it just says Montblanc. Here is Montblanc Meisterstück 146. Close up of the different nibs, we have an extra fine nib from the mid 80s and as you can see this is a red gold nib. We got the standard gold nib, we got the standard gold nib from the early 80s and here is the anniversary model, also a red gold nib. As you can see the form of the barrel, as you can see the form of the barrel hasn't changed over the years. And now the anniversary model, the model from the early 80s. Now the extra fine nib. Oh, we have to fill this from the mid 80s, the extra fine nib. Here we go! . ¡Gracias!